No Mierda no bote General Vea que es eso que Uy vea que llevo 12 1 de 10 no se que significa Son puntos tonto De la carrera tal de tal Has ganado tantos puntos ¿Dónde? Va a grabar yo Punto a punto a GTA ¿Cómo? La anterior la grabó Ruiz Esta la graba Scorpio Y la siguiente la grabo yo Para que no subamos lo mismo ¿Cómo lo hago? No se Donde dice modo de carrera Dale a modo GTA No se puede Seguramente va a cargar Último como si Claro O sea Ah no Tipo de carrera Punto a punto Punto a punto GTA Boludo No, no, no No lo puedo cambiar Fresco Mierda No se puede Esperen apago el radio Si yo también apague el radio Para que no haya el copyright El de Ruiz Que violó el Directo El de FIFA La verdad es que llega la final Y perdí 4-1 Eso fue injusto Si Yo me dormí viendo tu directo No porque sea aburrido Sino porque estaba muerto el sueño Ya T20 T20 es el mejor No El Tairus No, el T20 No, el X80 Proto Santiago vio esa remontada que hice chavales El Tairus El Tairus Ya El Tairus Escoge No, no Escoge Scorpion Porque es su video ¿Cuál? Ya decidimos el X80 Proto Ya pido el verde Ay, pendejo Amarillito Azul Blanco No, alaranjado 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 Ya Aquí el que cae Pierde Así que No, no No empujes Sean limpios Sean limpios Sean limpios Sean limpios Van Luis Ahí está el cerdo de Ruiz Cerdo de mierda Bueno, sucia Sucia Vaciladora Uy Es el corpino Qué malo Qué tonto Qué tonto Qué tonto hermano O sea, de verdad Scorpion No, no No, no Si tienen que dejar Que yo no al alcance No es tan rucio En el video de Scorpion Oh, yeah Y Scorpion voló Y yo volé Y Scorpion voló Ahí por la arbol O sea, por empujarte Voló Y yo Y yo Soy el tramposo Qué bien Oiga, yo no le hice nada Usted Yo no ni quiera lo tumbé Que lo tomó Fue Santiago Yo no fui Pero poco accidente No, me caí No, me choqué Me choqué Santiago se fue Joder ¿Por qué soy tan bueno? Dios mío Así como no ¿A qué te alcanzo? A ver, alcánzame Ya Reinicio estadísticas Si me alcanzo Ya Todos hablan de que Yo no sé si me alcanzar Pero nadie habla de que Scorpion puede ganar ¿Por qué no hablamos cosas imposibles? ¿Cómo que imposible? No hay posibles en este rato Oye, ¿hay que tumbar los pinos o no hay que tocarlos? Si los tocas te dan RP No voy a tocar ni uno No te creo, desgraciado Es verdad No, si le dan RP O sea, pero quita velocidad Sí, obviamente Sí, como ustedes no tumbaron ninguno Probablemente yo no tumbe todo Sí, por favor Scorpion, voy a tirarlos todos Solo puede subir de nivel Y su excusa va a ser que quería subir de nivel Eso es una mierda Ya te alcancé Oye, no veo un carajo Yo tampoco Ya te llegué, oluyao Vale, me llevan Si me llevas 7 segundos Oh, no, 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 no Es solo Ah, verdad que es punto a punto Ya, no te alcanzo ¿Por qué? Porque es punto a punto ¿Y ya va a acabar o qué? Sí Ya veo la meta Ya veo la meta Ya veo la meta Como cuando Scorpion graba Y se va al carajo Maesito, ¿dónde están de maes? Scorpion, el fail ¿Será la clave? Si te alcanzas No, ya No sos capaz de esperarme Sos una mala persona Ma, no, ma En ese En ese En ese Vamos En ese, Scorpion No, llego, llego Llego No, que peño Y se vuela ahorita ¿Te imaginas? Y se fue cuatro Y se fue cuatro Y se fue cuatro Y se fue cuatro Se atora en un árbol o algo así O sea, gané solo tres mil Que pobre Y yo solo cuatro mil Y yo mil Y esto fue un timo, chaval Con tía Willy Ay, gané un triago Se milagro que ganó alguien Que milagro A la mitad Siempre gano Ah Ya, ya lo guardé Escociente a nadie Más like Que sucio Ya, espera No, ya lo puedo Tengo que ver Mi configuración y libro De chino Pero a ver si se guarda Si se guarda con audio Pero si se guarda Mira, tutoriales Si, si Con costas de como poner Subir Villa ¿Qué cosa? Con costas de subir Villa Ah, voy a ponerla a subir